bienvenidos una vez más a the binding of aysak repentance vamos a darle de nuevo con sama y el debería tener el mod de las marcas verdad sí bueno vencimos a delirio un capítulo y las balas de kíper tal vez me va a pegar tendremos que cortar este vídeo y de nuevo en partida perdida ni modo no falla dentro del baño y me llaman y muere muy bien para que entro a la tienda si no tengo ni un peso ok y por los pulso está chido me servirá seguramente jefecito al canto jefe sin ven a mí no 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 necesito mi mahalak mod para esto ah sufre el poder de malak mod 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 ay muere muere ay dios bueno si no lo beso probablemente pudiera sobrevivir más ok ok jaja la monga Sería chido que tuviera un indicador visual De que está cargado el Malak Mod Venga, me lo voy a jugar Ay, ay, ay Uh, bombas, por favor Excelente Vamos a ver qué hay aquí Eh, Birdcage No está muy chido Ay, eso casi me pega Corazón Excelente Ah, no manches, estornudo Ay, Dios La munga Uy, ah Ah Die Bueno, el Bandage Uh, Empty Vessel Me tendría que deshacer este corazón rojo, pero Empty Vessel es bueno Un arcade me vendría bien, pero pues no vamos a tener un arcade en este piso porque nada más traigo una moneda De nuevo Ah, bien, sangre del mártir Ahora tengo una guadaña roja Qué chido De nada me sirve entrar a la tienda Bien, ahora los mato de dos Nada Triste Muy bien Ah, Gordiciano Ay Soy muy lento para esquivar a Gordiciano Muy bien Ah, PhD falso Menos velocidad Claro Este es un momento de velocidad con urgencia Un pony no me vendría mal Ojalá me salga el Headless Horseman Soy lentísimo No manches Ay Uh, Pandora Estamos en el dos Uh, ya fuerza Carne en merda Maldición Ahora camino Necesito el daño Pero Ok, vamos a abrir todo aquí Oh, Suplex Qué bien Bueno, esto me puede activar el vuelo Aunque sea Esperen esto Cargar el suplex O hacer que bombino ropa esta gran piedra Ah, bien Bueno Placenta Oh, vaya Ok Interesante Muy interesante Busquemos la tienda Supongo que esas A ver Está complicado Medio complicado Usarlo Es como un Anti-Gravity Diferente No esperaba ser golpeado Pero bueno Esto es uno, ¿verdad? Sí Oh, y deja también los cortes La El Malakmos No manches Está obesísimo Brimstone Venga Tóbrete Con esto Podría ser laborros Pero esto Sí me animo Mega Blast Suena interesante Para laborros Pero la verdad Es que no Muy bien Oh, excelente No voy de tiempo Aún me queda suficiente Pero aún así Debo de apurarme Voy a intentar a la bestia Aquí es donde decido Mi destino Ah, claro Qué poder Vamos a ver Qué hay en el cuarto Super secreto Y de ahí Checamos No Vale Ah, pues sí El Brimstone de Samael Es muy, muy potente Y no exactamente Por el rayo Sino por esos cortes En el aire Ok Ya hice Blue Baby ¿Qué fue lo que hice La otra vez? Sí Fue Blue Baby ¿No? ¿O no? Hice Delirium Pero no me acuerdo Bajo de Lamba Bueno, pues ya No me acuerdo Realmente voy a llevar Mega Blast Para la La Borros Minitoma 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 La bolsa no me interesa El libro no me interesa demasiado Minitoma suena bien Venga Minitoma Entonces Quien lo diría Puedo utilizar El Brimstone Mientras hago Mega Blast Ay No manches Un Bloat Sientan el poder del cerdo Cinco Ok Avanzamos una buena cantidad De rondas Ah, pero si Traer el Malagmoth Con Brimstone Es Estúpidamente OP Ay ¿Qué pasó ahí? ¿Qué era eso? ¿Qué pasó? Eso casi me pega Eso casi me pega Aprovechamos para utilizar Malagmoth Ok ¿Dónde estamos? Vale Es un Frail Vamos Frail Muéstrame tu trasero Y te destruyo Ahí está Su trasero ¿Qué onda guerra? ¿Qué me queda? ¿Dos rondas? Va Punishment grave Ey Blood Poppy Vas a sufrir Pero venga Vámonos Mother Digo La bestia Sí Yo creo que sí ¿Por qué no? Ay Había una roca con cross Bueno Ni modo Tururururum Tururum Ah 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 Huyen de mí Malditos Ok Ah Malditos Heretic Muere A ver La sirena ¡Gere Sirena! Tiri Por la Horda Plota Muy bien Vale Sí, porque si puedo llevarme un Inner Child Ya lo hicimos ¿Debería de poner el mod donde Walt y Jesse discuten? Sería gracioso oír eso, pero no sé qué tan legal sea poner audio de Breaking Bad en videos de YouTube ¡Ay, al fin! ¡Exterminación! ¡Abominación! Bien, dame las runas Aunque igual y no debería ¡Ah, ya ni modo! ¡Ay, ya siente el estornudo venir! ¡Ey! ¿Cómo es que tengo un post-it? ¡Vaya! Sí pude haber ido a The Lam Ok, ok Literal, porque solo son cabezas Muy bien, vámonos ¡Au! Casa Tengo la vida completa Muy bien Esperen, ¿voy a desbloquear a Tente Chamael? ¡Oh! No había pensado en ello No había pensado en ello No hay un Inner Child Pero hay un Tente Chamael Bueno, recupere el alcance que perdí No puedo mantener eso ahí No había pensado en ello Yo había pensado en ello No hayespués en ello Escuchemos en ello Aaaaah Uy, gracias Aaaaah Con el éxito Aaaaaaaah ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Estamos fooling ourselves! ¡Ay, no estoy viviendo en la verdad! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muere! ¡Uff! ¡Jajaja! ¡Maldita sea! Tenía que hacer el ataque del anillo cuando soy tan lento. ¡Turu, tu, tu, ru! ¡No! ¡No manches! ¡Naaaaaame! Ok. ¿Y así de qué pasa ahí? Ok, abajo, arriba, abajo. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Sombrito! Ahorita vamos a destrozar al pobrecito este. ¡Ahhh! ¡Maldita sea! Los empujo demasiado. Creo que lo mejor va a ser empujarlos hacia la lava. ¡Oye! ¡Mmm! Vamos a estirar. ¡Muene! 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 ¿Por qué tengo tantísimo knockback? ¡Muene! 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 Peste, no te veo, peste, ¿dónde estás?, ¿qué pasó?, se fugó el pobre. Sí, lo mejor es empujarlos hacia abajo. No, bueno, ya perdí el... Tonto. ¿Dónde estás?, tonto. Muy bien, veamos quién es la muerte superior. Si tú o yo. Ay, no de nuevo. ¿En serio? Solo te di unas poquitas guadañazas y te... Turbo perdiste. Ay, no, ya se bugó esto. ¡Muerte! ¡Muerte! Oye, no era en serio eso de que quién era la mejor muerte. ¿No quieres venir a jugar tantito? No lo veo. No lo alcanzo. ¡Oh, no! Creo que esto se ha bugueado. Ya apareció, tal vez. Bueno, tal vez aparezca con el... Ataque de las cabezas. Ah, véanlo. Está ahí. Ok. Se me dio un poco esto. Je, 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 je. Ahí. ¡Muerte! ¡Otra vez! ¡Muerte! ¿Dónde estás, amigo mío? ¿Te has de aquel lado otra vez? ¡Muerte! ¿Dónde te llevas? ¡Muerte! 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 Tanto miedo me tenía. ¡Muerte! 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 ¡Guerra! ¡Poder de la muerte! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Voy a morir aquí! ¡No! ¡Me tiene agarrado! ¡Ah! ¡Me tenía entre sus encantos, la maldita! ¡Ah! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Ok! ¡Tengo que tener más cuidado con eso! ¡Ups! ¡Está súper bugueado esto! ¡Ay, no! Yo consideraría que me merezco la victoria, ¿eh? Considerando que él está súper buggeo. ¡No me esperaba que le buggeara todo tan feo! ¡Ay, ay, ay! Bueno, estos videos a ver súper editado, ¿por qué no manches? Está súper largo. Bueno, gente, ya saben, como siempre, déjenme un comentario, ¿qué les pareció? Me gusta, si les gustó, nos veremos en el que viene. ¡Más ama el corte!